Música Estamos de nuevo con otra clase más La semana pasada no pude subir video Así que en esta semana voy a estar subiendo dos videos juntos Y lo que vamos a hacer es un poco ver lo que nos quedó de la monocromía Y empezar a encarar lo que es el color Quienes estuvieron en el taller habrán visto en algún momento una hojita como esta Que es la que yo les hago circular Que es el primer acercamiento al color Acá habíamos visto la escala cromática, el degradado que va del blanco hacia el negro Y sus grises intermedios, lo habíamos hecho por dilución y habíamos hecho monocromía Y acá me detengo un poquito porque la monocromía que hicimos nosotros fue Tomar el color amarillo, su estado más puro Y mezclarlo con cinco grises diferentes Ya teníamos una escala previa de estos grises a los que le incluimos amarillo Pero está la otra variable donde yo puedo tomar el amarillo Blanco y negro y oscurecer, aclarar hacia el blanco, oscurecer y hacia el negro directamente Hacia el blanco ya está Ahora vamos a ir hacia el negro Y recuerden que el negro es mucho más invasivo que los otros colores Entonces hay que ir muy de a poco, pero muy de a poco Bueno, concluimos con esta otra opción de lo que sería monocromía Un color y sus distintas tonalidades Y lo que vamos a hacer ahora es una escala con colores tierra La realidad es que hoy por hoy uno va a cualquier tienda de arte y lo puede comprar La idea es ir del blanco hacia el negro pasando por los tierras Acá hay un ocre amarillo, tierra siena natural, tierra siena tostado Tierra sombra natural, tierra sombra tostada hasta llegar al negro La idea de esta escala es para que ustedes puedan percibir que se puede aclarar o oscurecer un color Con colores afines ¿A qué me refiero? Con los colores más cercanos que yo tenga en mi paleta Así que nada, empezamos y les sigo explicando de qué se trata Bueno, queda un poquito más corta La idea es que ustedes puedan ver el pasaje que se genera Acá en la paleta también lo fui haciendo Y que puedan ver que con colores afines, colores cercanos Uno puede ir oscureciendo el otro tono que tiene al lado Así que con esta introducción, más que nada es para que podamos entrarle al color Ya con una idea de cómo aclarar y oscurecer con colores afines Ya terminamos con esta escala Lo que no les dije es que esta escala está dentro de lo que llamamos colores quebrados Son todos esos colores tierras que se obtienen a partir de la mezcla de complementarios Como puede ser el amarillo con el violeta Yo acá armé, vamos a empezar ya a trabajar directamente el color Vamos a trabajar azul, amarillo y rojo Y ver cómo se aclara o se oscurece cada uno de estos colores Con colores afines, con los colores más cercanos ¿A qué me refiero? Yo acá tengo amarillo de cadmio, que sería un amarillo medio Al lado un amarillo limón y después el blanco Cuando yo quiero aclarar un amarillo Puedo ir directamente con blanco Pero el blanco tiende a desaturar los colores, al igual que el negro Entonces lo que hago es ir con el color más cercano Que sería el amarillo limón Que es más claro Y después sí, voy agregando blanco Para el otro lado Uno podría decir que del amarillo medio podría ir con un ocre Que sería lo más cercano a poder ir oscureciendo Pero el ocre ya es un color que está desaturado Desaturado, vuelvo a repetir, me refiero a la distancia donde el color pierde pureza Entonces yo para ir oscureciendo el amarillo voy a tomar una gotita de rojo de cadmio O rojo medio Tierra, siena, tostado Carmín Y en esta instancia iría un azul de prusia Pero es difícil de conseguir Entonces la opción que yo voy a usar es violeta Y por último negro Aclaro, ¿por qué violeta? Porque violeta es el complementario del amarillo Ya vamos a estar viendo cómo trabajar el tema de oscurecer un color con su complementario O de neutralizarlo y llevarlo hacia los tierras Eso es un pasito más adelante Vamos con esta escala Y después les sigo contando Acá tuve un inconveniente Se me borró la parte donde voy del amarillo hacia el color más claro Pero bueno, ahí pueden ver el resultado Lo que hice fue el amarillo medio, amarillo de cadmio Le puse un poquito de amarillo limón Un poquito más Después le agregué un poquito de blanco Otro poquito más de blanco hasta terminar Ya hicimos el amarillo Su degradado Acá este sector me quedó un poco rojizo Quizás puse un poco más de lo que es el carmín Pero bueno, ustedes con tiempo lo pueden regular un poco mejor Sepan, entender que uno cuando hace los videos Es prueba de error y va de corrido En esta segunda opción vamos a trabajar con el rojo También un rojo medio Que voy a ir aclarando hacia el blanco Con amarillo medio Y por último blanco Podría poner un naranja Si lo tengo en mis acrílicos Pero la realidad es que con amarillo también lo formo Así que voy a ir agregando de a poco hasta aclarar Y hacia el otro lado Voy a ir con un tierra así en atostado Un poco de carmín Azul Y negro al final Nada, yo tengo un azul ultramar Vamos a ver como queda La idea es también que ustedes encuentren variables Dentro de los materiales que tienen La idea de ir aclarando así Y no aclarar directamente con blanco Como hicimos también acá Que fuimos del amarillo medio al amarillo limón O del rojo medio al amarillo medio Es no ponerle blanco directamente Para no desaturarlo No perder la pureza del color De esta manera yo voy a aclarar Y oscurecer Con colores afines Tratando de mantener la saturación de color El estado más puro Bueno, y ahora el último color Que es el azul Acá nos vamos a encontrar con un inconveniente Que el modo de aclarar al oscurecer Es un poco más complicado No tenemos tanta opción Sino más bien los distintos azules Como puede ser Yo voy a tener como base Azul ultramar Acá azul cobalto Un azul cerulio Y el blanco Tratar de entre los azules que yo tengo Ir aclarando Buscar el degradé Que mejor le vaya Y hacia el otro lado Desde el azul Un azul de Prusia Que ya les dije que es difícil de conseguir O un azul un poco más oscuro Un poco carmín Y por último negro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.